Hola, tenistas, ¿qué tal estáis? Espero que muy bien. Estamos en Gran Slam Tennis 2. ¿Para qué? Pues para echarnos unos dobles y probarlos. Sí señor, tengo ganitas. Y anda, mira quién están. Jokovic y Arapoba, que se llevan muy bien, ¿no? Si no me equivoco. Contra Nadal y... Bueno, a Nadal lo vamos a cambiar. Vamos a poner a Zonga Zonga. Está súper bien, fijaos. Se parece un huevo. Arapoba también está muy bien. Jokovic no está tan bien, pero comparado con los demás. Pero bueno, vamos por ejemplo... Nishikori está por aquí también. Uy, ¿quién es este? ¿Quién es este? Igual un modo carrera... Ojo, cuidado. Vamos a jugar con... Con, 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 con... Las Williams... No, 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 no. Murray, por ejemplo. Sí, Murray y Ivanovic. ¿Por qué no? Está bien. Eh, máxima dificultad. Sí. Escenario. Vamos a elegir... Eh, ya que estamos de blanco... ¿Podemos jugar en hierba? Sí. ¿Por qué no? Es decir que estamos en la semana de, de, de Wimbledon. ¿Por qué? ¿Por qué no? Eh, pista 1. Vale, vamos a ver qué pista. Por ejemplo... ¿Este es dobles? No, sí, la pista central. ¿Qué cojones? Es decir que a los 20 minutos, eh, creo que se va a cortar el, el, el gameplay. ¿Vale? Así que lo siento. Si se corta así sin haber terminado, lo siento. Vuelvo a repetir. Pero es lo que hay. ¿Vale? Es lo que hay. Y bueno, igual hago algún corte que otro o a lo mejor no, pero ya lo aviso, ¿vale? Que si veis algún corte en un futuro vídeo es que tengo la capturadora estropeada. Y comprarse una, pues cuesta un montón de dinero. Así que, eh, no es un gasto que me puedo permitir ahora. O no quiero permitirme, más bien. Porque, a ver, permitir, permitir, claro, me puedo comprar, si quiero un, un coche. Pero estamos tontos. ¿Estamos tontos? No, no me voy a comprar un coche porque yo me quedo sin la obra. En fin, Wimbledon, doblas. Nueva Kjokovic, María Sharapova, Pendra, Andy Murray y Ana Ivanovic. Vamos a ello. Aquí está, pilla las bolas, señor, y a practicar un poquito el saque. Y mientras tanto, ah, sí señor, esto que me gusta mucho las animaciones. Nacido en Escoria, digo, de Escocia, se convirtió en el mejor jugador británico. Vale, muy bien. ¿Qué es lo que se llama? Vamos nuevos. Ya sabéis que yo cobitizar a uno que se llevan bastante bien. Que yo sepa. Por cierto, yo, que, yo, que, yo soy Murray, tío. Me cago en Panini. Bueno, mira, está bien, me gusta mucho Murray también. Me gusta bastante Murray, así que. Lol, esto es muy divertido, eh. Si no falla, Ivanovic, claro. No, no, en serio, esto es divertido. Voy a intentar un paralelo, lo que pasa es que va a ser imposible, fijaos. Dios mío, es que la máxima dificultad es que nos revienta. Ojo, está en máxima dificultad, ¿vale? Y es mi tercer partido. He jugado uno antes. Bueno, mira, quería apuntar al centro, pero, en fin. Punto conseguidito. Vamos a tirar de globo. Lo que pasa es que nos revienta. Ojo con el señor Yokovic. Vámonos. A ver, como se ve, que se ha tirado todo, ¿no? He jugado antes un partido con Yokovic y Songa. No sé si querréis verlo en máxima dificultad. Lo que pasa es que se va para la capturadora y es lo que tiene. Es que no dura más de 20 minutos. Pero bueno, igual lo pongo, ¿vale? O igual lo he subido ya, no lo sé. Total. Me iba a reventar. Muy bien, Pablo. Muy bien. Vale, vamos a relajarme. Madre mía, pero qué locura es eso. Qué bien tapa los... Guau, qué buena. Qué bien tapa los huecos ahí. Y mañana, ¿eh? Se nota que está en máxima dificultad. También ella. ¡No! ¡Gol! ¿Estoy tonto o qué pasa? ¿Estoy tonto o qué pasa? Por cierto, tengo que decir que estoy jugando en una tele... Eh... En una... Ojo, ¿eh? Estoy jugando... Es que soy tontísimo, ¿eh? Es que soy tontísimo. Lo siento, tonto. Lo estoy jugando en una tele de noción noveno y se adapta perfectamente. Buenísima. Si no fuera por Ivanovic, ya habríamos perdido de sobra. A ver, que hemos perdido, ¿no? Pero ya me entendéis. ¡Uf! ¡Uf! ¿Habéis visto qué guapada, gente? ¡No! Maldito... Tío. Había sido súper chulo. Eso lo compensa... Todos los fails que he hecho... Lo compensan, tío. Eso lo compensa. No va a salir la jugada. Pero... Pero me cago en todo, ¿eh? Me cago en todo porque ha sido épico. No, lo siguiente. Y yo creo que esa jugada... Buenísima. Vámonos. Yo creo que ese... O sea... Lo que he hecho... Yo creo... Yo creo que compensa perfectamente... Tanto los fails del vídeo... Joder, colega. Vale. Me cago en todo tuyo, tuyo, tuyo. Oye. ¡Qué mamón! ¡Qué mamón! Y yo... Yo como... Llega todo, tío. Que todo tiene que ver con la posición al fin y al cabo, ¿no? También tendría que haber hecho una maldita dejada, creo. Joder, colega. Ni la ve. Ni la vuelo. Que lo dicho. Que lo que hice también debería compensar que el vídeo se quede por la mitad. Vamos. Joder. ¡Qué mamones, eh! ¿Habéis visto? Mira, mira cómo se ha tirado Sharapova. Y cómo no. Jokovic no iba a ser el que menos. Tío, eso mola un montón. Además, si yo le hubiese tirado al jugador... El otro podría darle bien en el suelo. Y eso me mola un montón. Eso es muy, muy épico, eh. No. Otra vez me ha pasado buenísimo. Voy a ver la repetición porque es que... Me engaño la vista genital. Ahí le doy bien. Y luego como que coge mucha altura, ¿o qué? Sí, bueno. Más que altura, ángulo al final, ¿no? Y que le daré tarde. Imagino. Bueno. Vamos a intentar... Ya está. Mía. O sea, eso estaba clarísimo. Eso estaba clarísimo. Hay unas cuantas cosas que me gustan del juego y unas cuantas que no, por supuesto. Pero las que me gustan, me gustan bastante. Al menos de momento. También no me pillas. Vámonos. Vámonos. Muy bien, pues... Primera bola de rotura que tenemos, gente. ¿Qué es lo que ha sido? Ivanovich, no me hagas esto. Ha sido decirlo y potoma. Es que el mamón llega, ¿eh? No. Lo he hecho mal ahí. Vámonos. Sí, señor. Qué buena. Bien, bien. Te perdono, Ivanovich. Ahora no la líos. O te cambio por Charapoba. Joder. Vámonos. Qué buena. Qué buena, qué buena, tío. Qué buena. Hay algunos momentos que molan. Joder, que molan un huevo, tío. O sea, que molan un huevo. Bien, bien, bien. Primera rotura, gente. A ver si no podemos mantener los Sackle. Que yo lo veo complicado. Al menos el mío. Vamos a ver si el de Ivanovich. O de Riluco, visteo. Relájate, ¿no? Maltrato. Maltrato a la mujer. Venga, más. Le voy a dejar todo el hueco a la... Bueno. Vámonos. ¿Habéis visto cómo ha dado en la red? Está a tope, eh. Creo que aquí las dejadas son importantes. Porque ha sido mala, ¿no? Sí, sí, ha sido mala. Creo. Pues toma, Eish. Mira que hacerle un Eish a Jokovic ya es complicado. No, 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 no. No quería hacer eso, pero le da sin querer. Le da sin querer. No sé por qué. A ver, Ivanovich. Te lo ha dicho ya dos veces. Que no haya una tercera. No sé qué me pasa ahí en ese ángulo. No sé qué me pasa ahí en ese ángulo. Vale, saca a Jokovic. A ver si lo podemos romper las piernas. Le dedico el saque. Hola. Pues muy bien, Pablo. Si te quedas parado, pues no va a responder el muñeco. No es como otros juegos. Buah, chaval, vayáis. Siento la línea, ¿eh? Por fuera, pero línea. Tres Eish, amigos. Seguidos. No, lo he hecho muy mal, Jokovic. Lo he hecho muy mal. Encima de la Punta Fatale. Muy bonito, ¿eh? El juego súper bonito, pero... A ver si consigo hacer algo. Y encima tenemos nuestro saque. Sí, señor. Es que es imposible, tío. Buenísimo, tío. Porque se mete Ivanovich. Porque si no... Es que, fijaos. Ahí se mete Ivanovich. Estupendamente. Esperándolo pacientemente. Pero... Es que... ¿Y si no llega, qué? Puto, loco. Putos, locos. Una dejadita ahí. Para recuperar. Joder. Me cago en la puta, tío. Me cago en la puta, tío. Buah, tronco. Es que... Qué lástima. La verdad que hacía tiempo que no... No me sentía... Uh. No sé por qué no me ha corrido, tío. Porque igual me he parado. Igual tiene... Uf. Igual tiene unas buenas ideas. O sea... Si tú corres un poco a la derecha. Y te paras. Y luego quieres volver a correr a la derecha. Como esa aceleración te cuesta un poco, ¿no? O sea, que no mantienes la misma velocidad como... Cuando estás en carrera ya a toque. Vaya red. Oh, oh. ¿Por qué, tío? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Cuánto? Llevamos 13 minutos, tío. Ha sido bastante rápido. Qué lástima, tío. Ese punto, tío. Ese punto. Vale. Bola de part... Ah, no. De partido, no. De juego. Genial. Vale, creía que era ya de partido, gente. Ya decía yo que... Otra vez. Hablé soltado antes. En ese sentido es bastante simulador. Si sueltan muchísimo... Antes. Claro, amiga. Es que no se la eches a él. Vale. Sacan ellos. Sacan... Saca a la mujer, ¿no? Saca a Sharapova. Sí. Saca a ella. Joder, colega. ¿Qué quieres que hagáis? ¿Te puedo hacer un globo? La próxima vez lo probaré. ¿Pero qué quieres que haga ahí? O sea... Yo es que ahí no puedo hacerle un intento de paralelo porque es que Jokovic las pilla. No, 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 no. Es que estoy atontado, perdido. 40... 40... Joder, 40-15, amigo. Venga, vale. Falta. Y sí, tiene doble punto de partido, pero no perdamos la calma, amigo. Joder, Ivanovic, tía. En serio. Me tiene que fallar justamente en este punto. Hemos perdido por ella, tío. Es que... Es que hemos... Y yo no da ni una, Julio. En fin. No se coge una raqueta, Julio. Ay, en fin. Se saludan. Saludan al juez de silla. O sea, muy bien, muy bien, muy bien. Sí, señor. Muy bien. Muy bien, sí, señor. Nada mal. A ver, los... El público se ve borroso. Sí, pero... Ey, ey. ¿Y qué? ¿Y qué? Así fluye el juego de bien. En fin. Estadística del partido. Por si tenéis curiosidad. 11 minutillos de partido en total. Quitando, pues, eso. Las repeticiones. Y todo. Yo llevo aquí como 16 minutos y medio. Pero bueno. Lo vamos a dejar por aquí. Porque sé que luego hay problemas con la grabación. Así que lo dejamos justo por aquí. Espero que os haya gustado como siempre. Muchas gracias por verlo. Un saludo. Y hasta más ver. Adiós.